El mini me, el cantante bélico y eterno rival del Javi, con su carita fileña y cuerpo musculoso lleno de tatuajes, es un verdadero papucho que además de ser muy guapo, es uno de los más aclamados por los chamaquitos que disfrutan de su música, siendo toda una sensación en las redes sociales por sus pegajosos temitas. El Javi, por su parte, es un jovencito de 21 años que puso a cantar a todos con su exitoso tema La Diabla, que cuenta con millones de vistas en YouTube. Soy la mala influencia y eso te gustó, eres niña mala, se nota mi amor, eres una diáloga. ¿Él no se deja opacar del mini me? No señor. Con su tex blanca, cabello liso y ese estilo urbano que lo caracteriza es un guapote con ese estilo que por supuesto le falta al mini. Porque Javi sí sabe cómo lucir en eventos, no como otros por ahí que hasta sin camisa han posado. Si de nivel hablamos, nuestro cantante de corridos tumbados favorito es quien lleva la bandera. Sí señores, ese mismo que tú pensaste, el churro de peso pluma. Ese que puso a bailar a toda una generación y ser ejemplo a seguir para muchos artistas emergentes que buscan el éxito. La WP con su corte de cabello marcó tendencia ya que todos los chamaquitos querían tenerlo. ¿Y qué me dicen de su estilo? Tremendo flow se avienta el chacal. Es de los cantantes más aclamados por el público y que le roban las miradas a las mujeres. No por nada cambia de novia como cambiar de calzoncillos. Para gustos, los colores innatan a el cano, aunque para muchos no es el más agraciado, para otra gran cantidad es un churrasco. Además de ser el creador de los corridos tumbados, él es un joven delgado con su cuerpo lleno de tatuajes y ese flow de bad boy. Es el que pone a suspirar a sus seguidoras, cuenta con una exitosa trayectoria musical y es muy influyente para el mundo de los corridos. Cristian Nodal El amor imposible de muchas y posible para Angelita, si no podemos negar que Nodal, el rey del regional mexicano, es todo un bombón. Aunque en sus inicios no era muy atractivo físicamente, con su voz logró enamorar a muchas. Hasta la Belly Pot fue su víctima. Actualmente, debido a su brillo, está hecho todo un churro y derrocha estilo y sofisticación. Daniel Flow Más conocido como Danny Flow, es un joven mexicano reggaetonero bastante influyente en su género. Este chamaquito de tex blanca y sonrisa encantadora es de esos artistas que están siendo populares en las redes sociales por su estilo y música. Danny tiene unos tatuajes en su rostro, lo que para muchos es bastante atractivo. Kevin Moreno, o mejor conocido como Kevin AMF, es un joven que cuenta con más de 5 millones de oyentes en Spotify. Inició haciendo covers de artistas como Peso Pluma y debido a su voz y atractivo físico, se volvió cada día más seguido con su canción Porte Fresó. En restaurantes, vino así, en Las Vegas, aquí en el Porfirio, me gusta lo bueno, carro deportivo. Se hizo aún más conocido y de ahí su trayectoria musical y éxito ha ido a aumentar. Como Ronaldinho, estilo brasileño, muy bueno en el fuchi boli y también en el TEDxop. El patroncito del regional mexicano, con su carita tierna, se ha ganado un puesto en el mundo del regional mexicano, además de su talento que lo ha llevado a innumerables escenarios. Aunque no es un flaco de 1,80 y tiene sus kilos de más, no se le niega que tiene lo suyo. El que sí cuenta con las características mencionadas de Altote de 1,80 es Adriel Favela. Este guapo jovencito con su cara de chico malo y tatuajes en el cuerpo, lo convierte en el amor platónico de muchas chamacas. Este joven es un referente de Los Corridos Tumbados y cuenta con una larga trayectoria musical. Y como plato fuerte, tenemos al guapote de Luis Coronel, reconocido cantante estadounidense, que interpreta canciones del regional mexicano. Él con su barbita y picardía se ha sabido ganar el corazón de muchas fans, pues con su talento como artista y atractivo físico, lo convierte en uno de los favoritos del público.